El Día Internacional de los Trabajadores, o primero de mayo, es la fiesta del Movimiento Obrero Mundial, pero muchos desconocen por qué se celebra cada día uno del mes de mayo. Esto se debe a una jornada de homenaje a los mártires de Chicago, sindicalistas, anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho horas, que estuvieron su origen en la huelga iniciada el primero de mayo de 1886. Muchos tuvieron que luchar los trabajadores durante años para conseguir establecer la jornada laboral de ocho horas, incluso pagándole con sus propias vidas. Hoy en día la jornada del Día de los Trabajadores se ha convertido en una efeméride festiva, pero no hay que olvidar que la fecha se ha establecido en homenaje a aquellos que lucharon por una vida digna para todos los trabajadores y trabajadoras. Para celebrar este día, muchas personas asisten a concentraciones de trabajadores donde se establecen mejoras en las condiciones de trabajo. En el mundo del 2020, confinado debido a la pandemia de COVID-19, el primero de mayo, sin sus tradicionales marchas, será totalmente inédito. Pero los sindicatos aprovecharán esta fecha para hacer hincapié en el papel crucial de los trabajadores en primera línea durante la crisis sanitaria. Este Día del Trabajador, acontecimiento colectivo por excelencia, será inédito en la historia sindical, pero no se podría dejar de homenajear en particular a los olvidados e invencibles de nuestras sociedades, que siguen trabajando a menudo, poniendo en riesgo su propia vida, como el personal sanitario, los empleados de los supermercados o los recolectores de basura.